El ejército ecuatoriano aspira a romper varios récords realizando la figura con mayor cantidad de paracaidistas en el aire. En Salinas, provincia de Santa Elena, se desarrolla este evento a lo largo de toda esta semana. Con más de 240 participantes hasta el 20 de febrero se desarrolla el primer festival paracaidista Ecuador 2015 como parte de la conmemoración del Día del Ejército Ecuatoriano y los 20 años de la Guerra del Cenepa. Aquí hay soldados oficiales de algunos países, especialmente de Sudamérica, que han venido a rendir un homenaje al ejército ecuatoriano. Con paracaidistas de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Chile, Brasil, México, este festival planea romper varios récords mundiales. Nuestras aeronaves subirán hasta los 12 mil pies inicialmente y formaremos ciertas figuras en el aire para posteriormente hacer el número 186, que es los 186 años de nuestro ejército ecuatoriano. Los aficionados que deseen todavía pueden deleitarse de este show de saltos aéreos desde las playas del Cantón y desde el aeropuerto de Salinas. Juan Carlos Ortiz, Gama Noticias.